muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo vir vamos en este momento a otro lado vamos a ir porque bueno acabo de darle un licor al tipo ese del vino necesita más vino supongo que nos dará alguna habilidad o algo así pero es un poquito coñazo hacer eso entonces vuelve a salir otro no mientras iré la bronca es no tenemos no tenemos camino cercano para llegar hasta que es lo malo lo malo muy malo bueno pues ya sé cómo tan lejos está de a la ciudad de aquella pero no por la costa bien esta parte no hay piedras de la primera ciudad nada iremos hasta acá no voy a dejar ahí nada pasamos a recoger una piedra de espejo en el camino y de ahí nos vamos al nos llevamos consigo la como se llama altra estamos cerca de la otra ciudad ya estamos cerca de la otra ciudad ya cargas que cargan la ciudad de la ciudad y cargas cargas cargan la ciudad los muebles todo el tronco un poco de tiempo un poco posible como puede ser? posible partín ya la debo ya permiso Bueno, vamos por aquí. Si buscas a entrar en Batal, supongo, tendré que revisar tu permiso. Puedes seguir. Puedes seguir. Interested in my... Well met, sir. Need a room for the night? Puedes seguir. Puedes seguir. Pleasure doing business with you. Maybe I can... Huh. My talents lie in combining materials. And I... Over here, if you please. There's no need to go the long way round when a shorter route is readily available. Follow me, master. There's no need to get us from here. I think he'll get us from here. You're welcome to take whatever you like from my pack, master. I'd gladly see you put where I find a good use. You're welcome. There's no need to go the way to get us from here. I'm so scared. You're welcome. I'm so scared. I'm so scared. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy cura de magia están en tu disposición! ¡Suscríbete un momento! ¡Trey, seguíme! ¿En serio, pedazo de animal que me vas a hacer bajar por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ofa, didú! Dice, no mames. Ya sea vos, me está llevando por el camino más turbio la mano esa aún. Ufaibu. Dice, Black y las clases de Kaido son gratis o cobras. Dice, Black y las clases de Kaido. 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 ¡Suscríbete al momento! ¡Suscríbete al canal! No tengo nada más. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Me quitó la habilidad. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ato! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 y hay una pierna cerca falta el mago ah, carajo, abrí lo que ah, carajo, abrí lo que No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sé si tú, pero yo lleno de vim y vim. Tis a pleasure to serve you, master. Most impressive. I'll be sure to tell my master of your genius solution, Arisen. Okay, 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 okay. What spells bandit support these dreaded bones in life? Holy attacks ought for most effective against it. Good work. Think nothing of it. Not a rather idea. Fly back to the actual disposal. Fly back to the actual disposal. We shall have to crane our necks to spot our foes in a place like this. Keep your voice low, lest my heart leap from my throat. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, doesn't it, sir? The early griffin gets the worm, doesn't it, sir? There is a reason I would intimidate guns on Decasions which are called Helps. Well, I killed my Brooke and I'm covered in branches. I killed a forest of royal eagles! This has never functioned. And Danmanou standing with him! ¡Suscríbete! 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 ¡Losos! ¡Prescione! ¡Los! ¡Los! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los! ¡Suscríbete! 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 Seguiremos en mi pack, no te preocupes. Gracias, Chris. Voy a quitar derecho hoy también. Ah, bueno, es que los fines de semana luego sales. Cuidate, Chris. Cristobal Gamer dice porque estoy ocupado. Cristobal Gamer dice Dice Mucho que hacer. Y lo solo, no pregunta. Cristobal Gamer dice Bueno, bye. Si ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ufadidu. Dice. Ok, te toco el bailín más pequeño del mundo. Adiós. Acompañe, Sr. Fulvio, y frente a este grifin. ¿Vamos a seguir, Master? ¿Qué has hecho? ¿Qué es esto? Lo bueno es que está lloviendo. Hay que congelar. ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Troido es más fácil? ¡No deberías tener que hacer las cosas! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Es mi magia! Lo bueno es que está lloviendo, agarramos un buen momento a la misión, ¿no? No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa cuando andas por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa cuando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! A y 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 acá tengo un dragón de aliyah bienvenido al árbol de bird me dirijo a un destino remoto es que sería algo esperen no hay problema se ha revistado no hay problema el reverend La clase ilustinista La clase ilustinista ¿Qué podría Jhon Chess estar escondiendo? ¡Tengo que saber! No todos los Chess contienen tesoro, ¿sabes? ¿Sabía que estaba aquí? ¿Puedo ser que el camino al dragón tiene muchos turnos? Te encontrarás el camino que debes seguir inscribido aquí ¿Sabías el suerte de otro? Solo lo que ya está claro Que esta reunión no debería... Parece que me recuerda que había una caja de tesoro en esta área Cuando lo expliqué en otros mundos, ¿me voy a seguir el camino? Es un abrazo para seguir en ti, you profesor ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda, dragón! ¡Ah, mierda! ¡Tiene siete! ¡Mierda, dragón! ¡Está mamadísimo, dragón! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda, dragón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ay Dios, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es el granizado? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que con el mago y sin vida no se puede No pasa nada Ahora van ni siquiera pociones, nada Estaba vacío No pasa nada 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ingredientes are plentiful here about us. We can pick some now and use some when the need arises. We can pick some now and use some when the need arises. We can pick some now and use some when the need arises. We can pick some now. As you wish. As you wish. We can pick some now. Meet. We can pick some now. We can pick some now. ¡Gracias! 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 ¡Y si me ayudan hijos de la verga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes ir a la llave de la llave de la llave de la llave? ¡Poison se descarará tu ayuda sin remorso! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah At a fair price always a pleasure Threat not I'll make the pain go away Hold on stay Hear this and what did I find but the most good then as I boasted of my I threw out a price Figured I seems the shards are treasure Speak to me another time What do you think you're doing here? If I were you I'd tell is they study a means to dispel the threat I won't claim to understand it I'm still curious You really won't You seem well We've not to dis Me? Now this hardly bears saying I'm still very interested in reading I'm still listening to it Bueno chicos aquí vamos a terminar el capítulo Espero haya gustado y nos vemos en el siguiente Venga